Bueno, yo soy Eduardo Callaza, tengo un vivero, producimos plantines de árboles, arbustos, en duradera, para abastecer a los viveros. Estamos sobre la ruta 191, kilómetro 22, paraje La Rosada. Bueno, y hoy estamos acá por el Ministerio Agrio, invitó Quilinta, estamos en el stand de la Municipalidad de San Pedro, y trajimos algo de producción, porque tiene de botimia, de bónimo, de grataeos, varias, varias variedades traídos, y tenemos, eso es de hora de otoño, después tenemos para más adelante todo lo que sea de primavera. Bueno, la gente pregunta cómo pueden llegar al vivero, preguntan los precios, les interesa la variedad de plantas que tenemos, así que, todo bien.